Bueno, la prevención y el control de la osteoporosis es, como nosotros podemos ver en las imágenes, la prevención primaria. ¿Qué quiere decir prevención primaria? Son los alimentos que debemos consumir a lo largo de nuestras vidas para no llegar a esta penosa enfermedad que es la osteoporosis. Estos son alimentos con gran cantidad de calcio, como la vitamina D, que es la yema de huevo y el hígado, leche y sus derivados. La prevención secundaria. La prevención secundaria es ya cuando debemos tomar calcio. Eso es, los hombres, en las mujeres y en los hombres, debe ser. Hombres mil miligramos de calcio por día y mujeres mil quinientos miligramos por día. Entonces, debemos de cuidarnos de no fumar, no alcohol, no tener una vida sedentaria. Vamos con los factores de riesgo. Los factores de riesgo, como podemos ver, es la edad, la avanzada edad, la obesidad, la raza. Y en las mujeres es una disminución en los niveles de estrógenos. Estrógenos es la hormona sexual, que es producida por los ovarios durante nuestro embarazo y es en nuestro embarazo. Durante la edad fértil. Sí, y que la produce la placenta. Y en los hombres es la disminución de la testosterona. Los síntomas de la osteoporosis es postura encurvada, fracturas rápidamente, las fracturas vienen porque una persona normal se puede caer, puede haber una fractura y sana de una vez. En las personas que tienen osteoporosis, las fracturas ya duran muchísimo más en sanar. Si es que llegan a sanar algún día, porque es avanzada edad y tenemos muy poco calcio en nuestro hueso. Empiezan con el dolor en las caderas, los dolores lumbares, sensibilidad ósea, postura encurvada y dolor en el cuello. Las causas. Las causas son, después de los 30 años es más difícil tener remodelación ósea. ¿Qué es remodelación ósea? Cuando uno es joven, un niño se fractura un hueso, es mucho más fácil que el hueso sano. El hueso sana con mucho más rapidez. En cambio, después de los 30 años es mucho más complicado. Y esto es debido al envejecimiento, al sobrepeso y a una dieta pobre en cáncer. La prevención y el control. Entonces, esto dice que es tomar vitamina C, E, D. Como lo podemos ver acá. Vitamina C está en la naranja y los hídricos. Está el omega 3, el trigo, vitamina E y en el magnesio. No alcohol, no cigarrillos. Y es evitar la cafeína. No alcohol, no cigarrillos.